Martina participó de los Juegos Santas Vecinos en los cuales clasificó para los Juegos Nacional de Evita que se hicieron en Mar del Plata y bueno, obtuvo una medalla de tercer puesto por su participación y bueno, ahora vamos a contar un poquito cómo fue ¿En qué disciplina participa Martín? Participamos en el atletismo nosotros tuvimos que anotar en dos pruebas de campo en las cuales hicimos 80 metros libre y lanzamiento de bala Bueno Marti, a ver, contame vos ¿Cómo fue la primera vez que participaste? ¿Qué te tocó hacer? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Bala Bala Y correr Y correr, ¿y había muchos chicos? Sí ¿Y cuál fue el que más te gustó de los dos? ¿Correr o lanzamiento de bala? El correr Correr, ¿y en esos lugares cuando vas a participar además de competir, te hiciste amigos? Sí ¿Y de dónde había chicos? ¿De acá, de San Carlos o de otros lugares también? De otros lugares ¿De otros lugares? Franco, ¿por qué es importante que los chicos puedan participar y que las escuelas apoyen estas iniciativas? Bueno, primero desarrollar el atletismo que es muy lindo, muy interesante tuvimos una instancia primero zonal en la cual viajamos a Villa Elisa por primera vez, no lo conocíamos otras veces fuimos a Esperanza y bueno desde ahí ya empezaron a hacer grupos de amigos estuvimos todo el día así que bueno nueva experiencia para ellos después Martínez clasificó para el departamental que se hizo en San Carlos y luego